¡Ey! 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 Amiguitos buana de la red ¿Qué hacemos chavalitos? ¡Hay un drago! Aquí estamos en un episodio 3 de Discovery Carnaco Y aquí como veis tenemos aquí intro de uno Y saluda la vaca, la vieja A ver, seanos tu casa ¿No? Danos un turo, algo, ¿o qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo que no? ¡No! ¡Que no te metan! ¡Coño! ¿Qué tienes aquí montado? ¡Mira lo que tiene aquí montado el pollo! Espérate, me va a sentar ¡Ay! Espérate, coño vamos, aquí, aquí, vamos, de lujo de lujo, como diría la araña Spiderman ¿Sabes qué? ¿Te han dicho alguna vez que soy un carnicero loco? ¡Pero no se me ve por tu puta culpa! ¡Quítate del medio! Si me estás en el medio ¡Hola! Ya, la tontería, ya ¡Vamos para adentro de tu casa de mierda! Espérate, se pueden entrar mascotas a tu casa Es que tengo una mascota, me daba cosillas se llama Pepe ¿Qué quieres? Toma, una mascotita ¡Ahí la tiene! ¡Ahí la tiene! ¡Mira! ¡Mira! Coño, se oye eco Se oye el remix Se oye el remix Bueno chavales, aquí está calma 236 que no he dicho nada Pero es que yo estoy comiendo Esto es un rollo Esto es mi caprichito de fresa, está muy bueno ¿Qué quieres? ¿Más mascotas? Yo te doy más mascotas No te preocupes ¿Qué mascota quieres? La que tú quieras Te doy ¿Quieres otra mascota? ¿Quieres otra mascota? Quintro ¿Dónde vas? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Ahora! ¡Está volando este tío! Toma, una mascota Ahí la tiene ¿Has visto? ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! Mira, mira, mira te voy a llenar la ciudad de mierda de bichos ¿Cómo hay ahí? ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Me matan mis bichos! ¡Mierda asesino! ¡Mis bichos! ¡No! ¡Ay mi vaca con sus champiñones las pardas! ¡Me asesino! ¡Este vaca! ¡Este vaca! ¡Este vaca va! ¡Se me los mosqueó! ¡Me tos cojó! ¡Me tos cojó! ¡Me voy ahí! ¡Me voy ahí! ¡Me voy ahí! ¡Viene los alienígenas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ve a los alienígenas! ¡Madre! ¡La que está liando este tío! ¡Este tío es peor que Churnorri! ¡Que me voy! Ya que no me enseñan la casa pues me meto yo pa' dentro ¡Pero este tío! ¡Este tío no baja! ¡Esto qué mierda de casa! ¡Eh! ¡Por Dios! ¡Mira la que tiene aquí una recreativa del donkey! ¡Le estoy cotillando la casa! ¡A ver qué tiene aquí! ¡No tiene una mierda! ¡Aquí en los cubos vacíos! ¡Ey! ¡La cabra mola! ¡Ah! ¡Que estás monta aquí! ¡Que estás monta aquí! ¡Me voy a dormir! ¡Buenas noches tengo usted! ¡Pero no te acuestes a mi lado! ¡Mariconada la gusta! ¡Jajaja! ¡Buenos días! ¡Pues mira la chimenea! ¡Ya tiene chimenea y todo! ¡Que mola! ¡Esto qué es lo que es! ¡Este es mi caprichito! ¡Otra vez el caprichito! ¡Que mola la chimenea tío! ¡Si! ¡Se la queda bien! ¡Pero esto! ¡¿Esto qué es ahora?! ¡Una calavera ardiente! ¡Esto te lo rompo yo ahora mismo! ¡Tomo ya! ¡Pero quién me está! ¡Pero que lo mate al cerdo! ¡Que te estoy poniendo mascota a la casa! ¡La tenemos abandonada! ¡Es un perro! ¡No lo remito! ¡Te va a cagar! ¡Te va a cagar! ¡Que no te ha roto la casa! ¡Hombre! ¡No pasa nada! ¿Tú quieres un criado? ¡Yo te contrato un criado ahora mismo! ¡Mira! ¡Ahí lo lleva! ¡Se llama Bartasá! ¡Y se cayó! ¡Y se cayó! ¡Y se cayó! ¡Bartasá y se cayó! ¡Esperate! ¡Te voy a poner unos cuantos! ¡Esto no cobran nada! ¡Esto es bueno! ¡Esto cobran muy poco! ¡Por no decirte que trabajan gratis! ¡Vamos a echarle aquí Bartasárez! ¡Vamos a echarle aquí Bartasárez! ¡No mates a los Bartasárez! ¡Que te van a recoger la casa! ¡Encima te pagan alquiler! ¡Ya no se puede! ¡Ya no se puede! ¡Ya llega al máximo! ¡Pero qué col! ¡Deja! ¡Me he jodido! ¡Me he jodido! ¡Ahí va! ¡Me he cargado la casa! ¡Me he cargado la casa! ¡Me he cargado la casa! ¡Se me fue el dedo! ¡Para de mi casa! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡A mí no me eches de tu casa que te invoca un arquero eh! ¡Que mierda! ¡Que mierda! ¡Este tío no invita a nadie a su casa! ¡Toma! ¡Un perrete! ¡Alfonso! ¡Ese tío no ha caído bien! ¡Ese tío no ha caído bien! ¡Se te ha caído bien! ¡Me da un hueso! ¡Esperate! ¡Yo le voy a dar un hueso! ¡Se lo dé al dueño! ¡Mira! ¡No soy de los muertos Junti! The Walking Craft The Walking Craft Dame tu cerebro Mira, ya tienes mascota encima Toma, no es Spiderman el lolo araña, mira Toma, Spiderman el lolo araña Pero seame la casa del todo, no, que esto es una mierda Madre, madre que está liando, madre que está... Yo me voy, yo me voy, ¿esto qué? ¿Esto qué mierda, eh? ¿Tú qué haces aquí? Tú eres el guarro que te va a hacer una paja Se estaba haciendo una paja aquí Se estaba masturbando ¿Y esto qué mierda es ahora? Mira, mira, una bañera buena que tiene aquí ¡Ay, qué a gusto! ¿Esto es tu ducha? Bueno, mierda, ducha Vete a hacer lo que ha hecho aquí, quita que me voy ¿Y por aquí qué tiene? ¿Otra vez? ¿Esto qué es? He visto el libro este veinticuatro Parece veces ya ¡Mira qué penica! ¡Aponso! ¡Aponso! Soy algo chungo, soy algo chungo No pasa nada, ahora mismo se quita No pasa nada, ahora mismo se quita ¿Pero cuánto, cuánto Bartasar he invocado yo? ¿Tiene más pavao? ¿Qué hay más pavao? Venga, llévame, guíame Guíame tú, que tú te la conoces Guíame para allá Venga, vamos para abajo, yo también ¿Esto? ¿Esto qué has liado? ¿Qué? Un ascensor del corte inglés Con cristal y todo ¿Esto? ¿Esto qué oscuro está? ¡Qué miedo me está dando! ¡Que me va a liar! ¿Qué ha hecho? ¡Ha roto la casa! ¿Pero esto dónde estamos ahora? ¡Por Dios! ¡Ay! ¡Un Pepe! ¡Un Pepe! ¡Hola Pepe! ¡Ay! ¡Un explotido! ¡Se tira un explotido Pepe! ¿Que el Alfonso te sigue? ¿Por qué te sigue el Alfonso? Porque ya le ha dado un hueso, ¿no? Yo me lo voy para tu casa que me ha gustado Yo me tengo que echar novia para que... La tengo que dar un hueso y así me sigue Me voy para tu casa que me ha gustado, tengo que controlar los Bartasares En el nii... Hola Chavales, recoger la casa de Quinto, ¿eh? No me asome la ventana ¿Cuál de ellas? A la habitación No te veo No te veo No te veo No te veo ¡Ah! ¿Pero qué cojones? Vamos a salir para afuera ¡Te he roto la casa! ¡Mira! ¡Un Pepe que le mola el riesgo! ¡Un Pepe que le mola el riesgo! ¡Mira! ¡Chacho! ¡Vente para acá! ¡Chacho! ¡Que le mola el riesgo a este Pepe! ¡Mira! ¡Cuidado que te caes! ¡Lol! ¡Me ha quedado flipido! ¡Me ha quedado flipido! He tocado en un cacho de... De mierda de esa arena Y se desah... Y se hunden ¿Ah, sí? Sí No, es la de abajo Se hunden pero vamos ¡Adiós! ¡Mira! 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 ¿Dónde está el Alfonso? Por favor he matado veces con eso ¿Qué más invocamos? Espérate que tengo más bichos Un Enderman ¿Qué invocable música? Mira, tienes aquí vigilante Las 24 horas del día ¿Qué cojones? Es de día, no puedes ¿Por qué? Porque es de día Ah, y si es de día no salen Mira ¡Ahí va mi madre! ¡Salen a la media hora! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Cómo ataca eso, hijo! ¿Qué has liado tú por ahí? Que se ha ido un explotido ¿Qué has visto? ¿Qué has liado por ahí? ¡Me cago un tío! ¿Qué has hecho? ¿Qué me hice que corra el tío? Yo me quiero asomar ¿Qué has liado aquí? ¿Qué has liado aquí? ¡Hostia! ¡Un explotido mortífero! ¡Yo puedo volar! ¡Wiii! Esto no explota, eh Esto te lo han dado cabucado ¡Esto qué mierda! ¡Esto qué mierda! ¡Esto qué mierda, eh! ¡Tenete cabucado de los chinos! ¡Dios! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido este tío? ¡Vaos para arriba! ¡Mira el humillo! ¡Mira el humillo! ¡Me voy a meter por la chimenea! ¡Soy papá nuez! ¡Y mamá tampoco! ¡Este tío! ¡Este tío! ¡Este tío! ¡Este tío! ¡Me tiene la casa! ¡Bueno! ¡Que no es mía! ¡Un momento! ¡Tengo una curiosidad muy curiosa! ¡Espérate! ¡A ver si por casualidad! ¡A ver si por casualidad! ¡Está mi casa! ¡Pero qué le pasa a este mapa! ¡Que está podrío! ¡No funciona el mapa! ¡Me lo han dado sin dibujito! ¡Ay! ¡Qué mapa de mierda! ¡Ay! ¡Mira la arañita! ¡Spiderman! ¿Qué quieres? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás ido colega? ¡Ah! ¡Mírale! ¡Ya le veo! ¡Esa mierda! ¡Mira cómo palpita! ¿Pero por qué? ¡Mira la calidad el tío! ¡Mira la calidad el tío! ¡A uno de aquí! ¡Mira! ¡La escalera del corte inglés! ¡Me ha gustado la escalera del corte inglés! ¡Te lo juro! ¡No! ¡Me están robando a mí! ¡Me están robando aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me están robando aquí! ¡Me están robando mi casa! ¡Ah! ¡No es mía! ¡Pero me da igual! ¡Es mía! ¡Es igual! ¡Pero este tío no se muere! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito pa' delante de él! ¡Mírame a los ojos y dime que me quieres! ¡Cariño mío! ¡¿Que hace que el tío?! ¡¿Que está liando este hombre?! ¡Que te muero! ¡Este tío no se muere! ¡El otro! ¡Esto es una ruina de vídeo! ¡¿Pero que estás liando tú aquí?! ¡Esto! ¡Limpiando las casas de insectos! ¡Que me salió dicho! ¡Por todos lados! ¡Esto que mierda! ¡Pero por qué palpita esto así! ¡Me cago un tío! ¡¿Que te palpita?! ¡La picha! ¡Digo el TNT! ¡Ya lo rompo yo! ¡Ya lo rompo yo! ¡Ya lo rompo yo! ¡Ten cuidadín! ¡Ten cuidadín! ¡Chavales! ¡Pero no me has enseñado bien la casa! ¡Vaya una mierda de enseñamiento de casa! ¡No me has enseñado ni la chimenea ni polla en vinagre! ¡Hala! ¡Yo me voy para abajo! ¡Otra vez están aquí los Bartasares! ¡Eso ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Pero por qué no se mueren estos tíos! ¡No se muere nadie aquí! ¡No se muere nadie aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puedo matar a nadie! ¡No puedo matar a nadie! ¡No puedo matar a nadie! ¡Es que la conexión va mal! ¡Me va mal la conexión! ¡Sí! ¡Me va mal la conexión! ¡Sí! ¡Bueno Quintrode! ¿Qué hacemos? ¡Nos despedimos ya! ¡Mirale el tío! ¡Y todavía sigue! ¡Que eres de las fallas de Valencia! ¡Que ven al lado a estos tíos ahora! ¡Se han muertos locos todos! ¡Sino! ¡Peos! ¡icaré la conexión! ¡Sino! ¡Sino! tío harto. Fernando Romay. Bueno, Quintrode, despídenos desde un cuarto bueno. ¿Y tú qué? Bien la pajilla, ¿no? Quintrode, despídenos desde un cuarto bueno de tu casa, de tu esta. ¿Pero qué vais a hacer los dos ahí? Yo me voy que me da mucho miedo. ¿Dónde está la cocina? ¡Enséñamela! A ver, esto es la cocina con un libro. ¿Este libro? El de recetas. Y se oye eco también. Bueno, vamos a hacer algo aquí interesante. A ver, ¿qué se puede cocinar aquí? Vamos a poner aquí un huevo. Por la madre de mi, Dios, esto es una mierda de casa, ¿eh? No me gusta. ¿Y esto cómo se abre? Pero esto, ¿esto qué tiene aquí? Tío, tiene una puerta para nada. ¿Pero para qué tiene esa puerta ahí? Por Dios. ¿La puerta? ¿La he roto yo? Claro, porque me pone ahí una puerta, no me da de investigar, pues la tengo que romper. Y este tío todavía está aquí. Espérate. Métete pa' allá. Métete pa' allá. Que te metas ahí. No sé por... Me cago en Dios. Me cago en Dios este tío, qué acto es. No sé si se ha muerto. Me cago en Dios, esta noche no saco. Me cago en Dios, qué susto me he dado. ¿Esto qué tiene aquí guardado? Nada, mierda. Va a tener aquí. Mira la tele que tiene aquí el tío. Mira que tele, buena buena. Bueno que entró de no sé ni dónde está, pero vamos. Que cuando quiera hacer acto... Está liado aquí ahora este tío en un momento. ¿Y por qué chilla así la gente? Da miedo, eh. Yo me voy a dormir, yo me voy a dormir que vienen los bichos malos. Que entró de que esto se está haciendo muy largo. Despídete ya. ¿Dónde estás? Cago en Dios. El tío este donde se ha metido. Pero que co... Que nos ha invadido los ovnis. ¿Cómo se llama eso? ¿Dónde hasta esta King因 Liverpool? Min ulertc... Mírate. En casa. Mi teléfono. Ese bueno... Pero Kingchief bist Comme mistake. Ya te he visto. A Entendame, me as annat algo a casa, te va a cagar. No huyas más ya. Ven aquí. Ya y despídete. Se nos hace el video muy largo. ¿Dónde te ha ido otra vez? No te veo Bueno chavales, ya que Kintrode no aparece No hace acto de presencia Ay mi madre Bueno chavales, cuidaos en la carretera Como digo siempre, hasta aquí Este Discovery Carnaco Que quiera acostar A ver, a ver el pollo Ya está dormi Yo pa' que Que mierda Ala despidete de Kintrode Me ha asustado Bueno chavales, cuidaos en la carretera Y espero que os haya gustado Hasta luego Lucas Pa' tu amor y la pay pa' el salón chavales Adiós Adiós